Inofe era de esos lugares para los que el globo se movía hacia atrás. Mientras el resto del mundo progresaba, el árido Inofe se hundía más y más en el pasado. Setenta años de sequía ininterrumpida habían transformado las exiguas tierras de labranza del ducado en interminables dunas de arena. La gente cosechaba agua de sus jardines de cactus y se administraba mediante un sistema de trueque. Unas brazas de tela tejida en casa a cambio de reparar una valla. Una docena de huevos por una tintura para aliviar el dolor de muelas, o en ocasiones especiales, una cabra a cambio de un saquito de valiosísima harina de importación. «Es un sitio bonito, a pesar de todo», dijo el duque Richard Bayford mientras llevaba su caballo hasta el borde de la meseta. Desde allí se dominaba el territorio de un suave color pardo, quebrado aquí y allá por las delgadas ramas de los javíes y las flores amarillas de Mimosa. El duque era un hombre alto y fibroso, de rostro arrugado por cuatro décadas y media bajo el implacable sol. «Es un sitio bonito, precisamente por todo», le regañó con ternura a su hija Elodie, que cabalgaba junto a él. A sus veinte años llevaba desde que tenía memoria ayudando a su padre con el ducado de Inofe y en el futuro heredaría su cargo de Senescal. Lord Bayford soltó una risita. «Tienes razón, como siempre, cielo mío. Inofe es hermoso por todo lo que es». Elodie sonrió. Por debajo del altiplano, un fénix saltó desde la sombra de un sauce del desierto y se lanzó en persecución de algo, muy posiblemente un jerbo o un lagarto, bordeando un peñasco. Al este se ondulaban las dunas, montañas de arena que caían en cascada hacia un mar reluciente. Para Elodie, incluso el calor seco en la piel era como el anhelado abrazo de un viejo amigo. Se oyó un crujido en los matorrales que tenían detrás. «Disculpadme, Lord Bayford». Un hombre que caminaba apoyándose en un callado se aproximaba a ellos. Al momento lo siguieron las barbas grises de su rebaño de cabras del desierto, que arrancaban sin discriminar las flores espinosas y sus tallos pinchudos y se lo tragaban todo entero. Si la gente de Inofe tuviera unas encías como las suyas y su estómago de hierro, podrían adaptarse mucho mejor a aquel clima tan árido. «Buenos días, Lady Elodie», añadió el pastor, quitándose el maltrecho gorro y agachando la cabeza mientras el duque y su hija desmontaban. «¿En qué podemos ayudarte, Inmanuel?», preguntó Lord Bayford. «Mi señor, esto... Mi hijo mayor, Sergio, va a casarse y necesitará una casa nueva para su familia. Esperaba que... pudierais...» Antes de que la pausa se hiciera incómoda, Lord Bayford habló. «¿Necesitas materiales de construcción?». Inmanuel manoseó un poco su callado antes de asentir. La tradición Inofesa dictaba que, el día de la boda, el padre regalara a su hijo la casa nueva y la madre tejiera el traje de novia de su hija. Pero las décadas de empobrecimiento dificultaban cada vez más que se siguieran las antiguas costumbres. «Será un honor proporcionarte el material para la casa de Sergio», dijo Lord Bayford. «¿Necesitarás ayuda en su construcción?». «¿A Elodie se le da de maravilla montar destiladores solares?». «Cierto», intervino ella. «También soy buena excavando letrinas, que Sergio y su esposa podrán usar después de beberse el agua recogida en sus destiladores». Y Manuel la miró con los ojos muy abiertos. Elodie se maldijo a sí misma entre dientes. Por desgracia, tenía el don de decir lo que no debía cuando no debía. Si tenía que enfrentarse a una interacción social, y sobre todo si se esperaba de ella que hablara, Elodie se bloqueaba. Se le engarrotaban los hombros, se le secaba la garganta y sus ideas, antes coherentes, se derrumbaban unas encima de otras, como libros de una estantería volcada. Terminaba soltando el pensamiento que hubiera acabado en la parte de arriba del montón, que inevitablemente estaba fuera de lugar. Pero no por ello la gente dejaba de apreciarla. Respetaban su dedicación a Inofe. Elodie salía a caballo varios días por semana bajo el sol abrasador e iba de vivienda en vivienda a averiguar qué necesitaban las familias. Ayudaba con todo, desde colocar cepos para ratas alrededor del gallinero, hasta leer cuentos de princesas y dragones a los niños, y le encantaba hacerlo.